Hola a todos, es la doctora Giselle y hoy quiero hablar sobre unas preguntas que me hacen los pacientes muy frecuentes sobre el procedimiento Express BBL, el Brazilian Butt Lift, como le decimos, la aumentación de glúteos. La primera pregunta es sobre la recuperación. Las personas quieren saber cuándo pueden regresar al trabajo, cuándo pueden ir a la playa, hacer ejercicio. Con los procedimientos de Express BBL que se hacen solamente con anestesia local, ese tiempo de recuperación va a ser mucho más corto de cuando se hace un procedimiento con anestesia general. Para ir a la playa, cuando ya se encierren esos punticos que usamos para entrar, en como unas dos semanas uno puede ir a la playa. Para ir al gimnasio, igual, solo dos semanas para que baje la inflamación y poder ir al gimnasio y hacer ejercicio normal como antes. También me preguntan muy frecuente cuándo ya se puede tener relaciones sexuales después de un procedimiento. Si uno se siente bien y no tiene mucha inflamación, mucha hinchazón, es normal que uno pueda tener sexo ya en las primeras una o dos semanas después del procedimiento. Como les he dicho, el Express BBL, todos los procedimientos Express se hacen sin anestesia general, no se corta mucho, no se corta la piel y no hay ese tiempo de recuperación tan largo como los procedimientos tradicionales. ¿Y qué pasa si el paciente sube de peso? El área donde se pone la grasa se va también a poner más grande. Esto sí es posible si uno sube mucho de peso. Esas células de grasas ahora están ahí en esa área nueva y pueden multiplicarse, dividirse. Entonces, si usted sube mucho de peso, es posible que se ponga más grande esa área. Igualmente, si la persona baja de peso, puede ser que la área se ponga más pequeña. Y por eso es muy importante que el paciente esté en un peso estable cuando vaya a hacerse su procedimiento Express. ¿Y cuánto de esa grasa va a quedar cuando ya la recuperación pase? Eso depende. A los pacientes se les dice entre 50% al 80% de esa grasa se va a quedar estable en la área. Es muy importante seguir las recomendaciones de su cirujano, no sentarse en la área si se basen los glúteos, no poner mucha presión en esa área, hacerse los masajes linfáticos, ponerse esa faja. Todo eso va a ayudar que usted tenga un resultado mejor y que más grasa se quede al final para el resultado. Gracias.